Estaba una vez el diablo con el burro, con un burro, y estaban caminan y caminan y el diablo pues hacía mucho tiempo que no tenía novia, y el burro pues igual también hacía mucho tiempo que no montaba burrita, entonces le dice el diablo al burro, oíste burro, ¿por qué no nos colaboramos usted y yo hombre? Ah, es que, si no, colaborenme a mí, primero yo y luego usted, entonces dice el burro, ah, pues hágale, hágale, listo, entonces comienza el diablo, aboleale a ese burro chancleteado, lleve, 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 ya llevaba a ese burro como una, el diablo como una hora ahí dándole a ese burro, hasta que ya el diablo acabó, entonces dice el burro, ahora me toca a mí, y dice el diablo, ya el diablo ya con miedo, un burro, entonces le dice el diablo, Espera, 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 pero entonces yo quiero que sepa que yo por ahí, por ahí por detrás, voto candela, para que tenga mucho cuidado y no lo vaya a quemar, no, no, hágale tranquilo, pero, 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 no, ese es en serio, en serio, yo voto mucha candela por ahí, lo más seguro es que lo voy a quemar, tranquilo, tranquilo, que con esto que yo me mando no le va a salir ni humo, gonorrea.